Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica acá lo más importante del mundo de los famosos. Con unas fotos en lencería, Madonna informó que se va a someter a un proceso de regeneración celular. A sus 61 años, la reina del pop mantiene una comprometida agenda profesional que le ha generado algunas lesiones que le obligaron en el pasado a cancelar su reciente gira. Ella puso en las fotos, Finalmente me voy a someter a un tratamiento regenerativo para mi cartílago perdido. Estaría saltando arriba y abajo si pudiera. Después de ocho meses de sentir dolor, deseenme suerte. Y es que su edad ya ha tenido caídas y accidentes que le han hecho cancelar compromisos musicales y presentaciones. Uno de los hermanos del cantante mexicano, Luis Miguel, subió a sus redes sociales una foto inédita de su madre, Marcela Basteri. Como en pocas ocasiones sucede, el hermano del cantante Luis Miguel, Alejandro Basteri, subió a sus redes sociales una foto que nadie había visto de la Madre del Sol de México. La imagen es de hace aproximadamente 30 años, en la que Marcela ya los había tenido a ambos, y fue poco antes del momento en que nunca más se volvió a saber de ella. La foto es en blanco y negro y está un poco pixeleada, pero sin lugar a duda Alejandro homenajeó a su progenitora en el pasado Día de las Madres con esta publicación. Y aunque usted no lo crea, Vicente Fernández se afeitó completamente el bigote, dejando impactados a todos sus fanáticos. Vicente deseó un feliz Día de las Madres a sus fanáticas, pero lo que más llamó la atención es que se había quitado su icónico bigote. En el material audiovisual se puede escuchar a Chente cantando las famosas mañanitas. Siempre serás el rey, don Chente. Con o sin bigote siempre te admiramos. El mejor de todos, como siempre, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la sección de comentarios. Algunos aseguran que quizás la falta de barberos por la pandemia del coronavirus obligó al charro de México a tomar la decisión de rasurarse por completo su bigote. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. De verdad de que luce bastante diferente, don Vicente, con este cambio de imagen. Yo me despido hasta acá, invitándole a que se informe a través de las plataformas de la prensa gráfica y que nos sintonice en la próxima emisión de Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, hasta acá con los espectáculos.